Nicaragua acumula un total de 4.146 casos confirmados de COVID-19 desde el inicio de la pandemia en nuestra nación, según el más reciente informe de las autoridades de salud. El documento detalla que en la última semana se registran 97 nicaragüenses confirmados con el diagnóstico del virus y solamente dos personas perdieron la vida a consecuencia de la pandemia. El gobierno de Nicaragua da cuenta de 3.948 casos de ciudadanos que han sobrevivido al impacto del virus. En tanto, la unidad médica nicaragüense continúa insistiendo en mantener las acciones de prevención. También detallan que el coronavirus ha dejado al menos 107 doctores fallecidos por el diagnóstico. Muchas de las familias de nuestro galeno están devastadas, han quedado viudas, han quedado huérfanos, han quedado personas en altísima vulnerabilidad. La vida del ser humano es lo único que tenemos y una vez que se va no se puede reponer con nada. Desafortunadamente a muchos de nuestros colegas ni siquiera después de muertos se les ha dado el derecho a tener un diagnóstico certero o hacer una prueba de COVID-19. Por eso nosotros estamos alertando a la población nicaragüense para que se sigan tomando las medidas de distanciamiento social, el uso de mascarilla, el lavado de manos y solo asistir a actividades que sean esenciales, ya sea por razones económicas, por razones laborales o por razones de familia. De lo contrario, debemos de tratar de permanecer en nuestros hogares el mayor tiempo que podamos. ¿Por qué es esto? Porque a pesar que no ha habido una segunda ola tan mortífera y devastadora como la primera, sí se siguen dando casos de COVID-19. Algunos de mis maestros, de mis colegas, de mis amigos, han perecido a causa de la peste china. Datos del Independiente Observatorio Ciudadano de COVID-19 acumula 10.396 casos sospechosos verificados en los departamentos y regiones autónomas de Nicaragua. Hasta el 23 de septiembre se reporta un total acumulado de 2.735 muertes por neumonía o sospechosas de COVID-19, según el registro del observatorio. Marcos Medina, Noticias 12.